El año 1963, el mundo era muy diferente al actual. Las transmisiones vía satélite recién daban sus primeros pasos y el Perú no contaba con esa tecnología. Sin embargo, Manuel Delgado Parker tenía la meta de unir con una sola voz a los peruanos. Y lo consiguió, con ingenio y esfuerzo, el 7 de octubre de 1963 con Radioprogramas del Perú. En este momento, 12 emisoras del país comienzan a transmitir simultáneamente para contento de todo el Perú. Somos el único sistema radial de toda la república que transmite a nivel nacional la misma programación y con la misma óptima calidad en todas partes. Para unir Lima y 12 ciudades con la misma señal, los programas eran grabados en cintas y enviados con anticipación a las emisoras afiliadas. Millones de peruanos disfrutaban de radionovelas, programas de concurso y de humor. RPP tenía una programación con alta sintonía, pero anticipándose a las nuevas demandas de los peruanos, las radionovelas fueron reemplazadas por espacios informativos y nace la Rotativa del Aire. Radioprogramas del Perú, a sus 14 emisoras afiliadas y asociadas en todo el país, produce la Rotativa del Aire. Transmisión internacional vía satélite. Los reporteros, corresponsales y enviados especiales permitieron que conozcamos los grandes sucesos en directo. Algunos alegres, como la visita del Papa Juan Pablo II en 1985. Y la reciente clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018, por ejemplo. Pero también otros que pusieron a prueba la fortaleza de los peruanos, como los desastres naturales, entre ellos el fenómeno del Niño de 1998. ¿Está usted en la casa, señora? Sí, señor, solitita, mis cosas van a inundar el agua. Por favor, que mi hijo en sí que no se meta, que hasta que baje el agua yo estoy bien en el techo. Por favor, que mis hijos se tranquilicen. RPP siempre ha sido el primer medio en llegar a la población en momentos dramáticos, como el terremoto del 2007. Todos están afuera, yo con mi bebé nomás estoy acá adentro. La plaza de armas aquí en Cañete y la plaza San Martín es un dormitorio gigante donde los pobladores han buscado refugio. La información veraz y oportuna ha permitido que RPP se mantenga como la radio de mayor sintonía del país y junto a nuestros canales de televisión y web, es la multiplataforma de comunicación con mayor credibilidad para los peruanos. RPP es obra de nuestro fundador, don Manuel Delgado Parque, quien hace poco acaba de partir. Las decisiones en mi vida fueron bastante rápidas, no hubo mucho tiempo para meditar, ¿no? Porque muy rápidamente cuando ingresé al mundo de la radio, la sentí mía y la sentí una actividad completamente afín a mi carácter, a mi estilo, a mi percepción de ver las cosas y me sentí muy cómodo siempre en la radio. El compromiso de RPP es informar con veracidad. Es el encargo que nos ha dejado Manuel Delgado Parque y el que cumplimos día a día.